¿Qué pasa? Voy a usar resquechos para hacer algo Si sale, sale Y si no, como siempre No subimos el video, ¿verdad? Es una prueba Bueno Mirá, vamos a hacer un almíbar Con Apenas que se humedezca El azúcar Con la cantidad que vos quieras Porque ahí quiero ponerle Unas Rodajitas finitas de limón Adentro de ese almíbar Vamos a hacer una Como unas tartitas Esta es la ricota que nos sobró De que cocinamos carrelones Acá hay unas claras Que nos sobraron cuando cocinamos La salsa mornai Que las claras no están puramente claras porque Uno de los huevos se me pinchó Así que tienen un poquito de yema Pero para que veas que Vamos a cocinar con lo que nos sobró De otras cosas ¿Ok? Simplemente eso Así que Estas las tiramos acá adentro Y las vamos a mandar a un fuego Tranquilo Que se vaya haciendo el almíbar Y que se cocinen Y que se cocinen Las señoritas ¿Sí? No me agarré un trapito Ahora voy a buscar Pongo esto acá Fuego pequeño Y que se vaya así ¿Sí? Este se va Necesito Permiso ¿Eh? Como ves es todo así Como improvisated Off Off de casa Con lo que teníamos ahora Porque se nos ocurrió hacer algo después de comer Vamos a hacer esto Acá puse harina Y un poquito de cacao en polvo De buena calidad ¿Sí? O sea A eso me refiero Que no sea el de toma de la leche Así Un poquito Si lo querés más Más No importa Lo que vamos a hacer con esto Es tipo un arenado Como cuando haces Para el fondo de una tarta De un cheesecake Eso tengo que hacer también Cheesecake Vamos a poner Un poquito de azúcar Ahí Y le vamos a poner Manteca Como para generar ese Arenado Si tenés el Para hacer arenados Lo haces Si lo querés hacer con la mano Lo haces con la mano A mí me gusta más con la mano Pero el tema es que como este boul es pequeño Yo sé lo que va a pasar ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el día? Te va a tomar un corazón Exacto Porque soy bruto Entonces tiro Bueno Dame dos segundos Que termino de arenar esto Porque si no Y ya vamos al otro paso Bueno Ahí más o menos Igual se me cayó ¿Ves? Bueno Ahora viene la parte Donde le vamos a poner Agua fría De la heladera Pero Tenés que ir como poniéndole Muy poquita Porque necesitas Que esto Simplemente se humedezca Porque si no Te va a quedar Muy blando Voy a usar la mano Me gusta más Aunque me enchastre Porque le siento La textura Sin amasarlo Lo apretas Porque si lo amasas De generas gluten Y la idea Y la idea Es que quede Que se quiebre No que genere Miga ¿Verdad? ¿Verdad o no? ¿Es verdad? No Así que lo vas a apretar Para que tome Mientras tanto Se está haciendo el coso Y mientras tanto Como ves Que tengo puesto El mismo pullover Que hace Otro video Es porque La masa madre Está en su trabajo Estamos dentro Del mismo video De masa madre Nada más Mientras que ella Está descansando Sus dos horas Dos horas y pico ¿No es cierto? Nosotros aquí estamos Bien Bajo eso Me llevo este Me llevo este Me llevo este Listo Esto lo vamos a hacer así ¿Ves? ¿Cuál es la idea? Que después A vos se te va a hacer así ¿Ves? Se te va a desmoronar Pero para saber Si ya está Vas a agarrar Un pedacito así Y lo apretas Y si queda así Ya está ¿Ves? ¿Lo podés humedecer Un poco más? Sí Claro que sí Pero no mucho Porque si no Sonamos Vamos con una de Esta Vamos a ponerle Más o menos La mitad Poner ¿No? Approx Y ya vas a despanamar Y ahora yo me quedo Fonzando esta Y nos vemos en Un cachito Chao Chao Sí Sí Más o menos Ahí tiene Ok Y ahora estoy ¿Ves? Mirá Por ejemplo ¿Qué te puede pasar? Que cuando la empezás A desparramar Te pasa así ¿Ves? No sé Si se llega A ver Porque no hay luz Ah Sí Entonces Onda que Como es de manteca La vas Rellenando así Los agujeritos Y que te llegue A donde te llegue Si tampoco Ya Dame más Dame más Ya no tengo más Bueno Esta va a quedar así Porque me alcanzó para eso ¿Está bien? No pachanar Aguanta Bien Pimba Corremos la mugre O querés que saque Y lave todo Por supuesto que no Ricota De cotinha Au Ricotinha 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 Ay No quiero chocolate Tengo pedazos de comida Por todos lados Bueno La rompes Como yo rompo Ya sabes que ¿Verdad? Ajá Cascariña Hoy la estamos haciendo de limón Por eso pusimos aquellos limones Hoy a A la almíbar Pero Si querés La haces de naranja Si querés No le pones ningún pedacito arriba Si querés La haces Con yema Acá En lugar de claras También No No hay ni un cachito Yo creo que no Si hay Bueno Me fritas un poquito Después te compro el doble Si Para echarla acá adentro Pero yo te devuelvo el doble Después Vos no sabés que lo que das Recibís el doble No seas mala onda Bueno Mezclas esto así Va a tener gustito al limón Le querés poner un poquito De vainillín No Le pones No Estoy listando con la gente Ah bueno ¿Qué te metes? Cuando te pregunto Te digo a vos Eh Es que tienen una piña Eh Bueno Listo ¿Ves? Ahí Y acá Lo que te dije hoy Las claras de ayer Que tienen Un poco de lleno Sí No pasa nada O sea Si vas a seguir una receta Sí Esto es un Un postre onda Que lo estás haciendo en tu casa ¿Ves? Uy vieja ¿Qué me quedó en la heladera? Chau Hagamos esto Por eso Si no llegas a tener tres claras Le pones los huevos Pero si Si tenés un solo huevo Le pones un solo huevo ¿Qué te puede pasar? Esto es Está más durito Tal cual Sí Si a mí me hubiesen quedado Dos claras de ayer Chicos Yo le ponía dos claras O sea No iba a romper otro huevo Para ponerle acá ¿Ok? A ver si se entiende eso Y esto La textura de esto Va a depender mucho De cómo te guste Si querés Que quede Hiper fina La pasas por un tamiz ¿Sí? Por un coladorcito La empujas con una cuchara A mí siempre En las tartas de ricote Y en todas esas cosas Me gusta que se sienta Que hay pedazos de ricote Bien Esto me va a sobrar Por lo que veo Pero bueno Chau Si tenés un poco de ¿Cómo se llama? El licor de naranja Le pones Si Si tiene cara No No pasa nada El negro está viejo Para agacharse Una Dos No lo apoyo acá Para que no se caiga Demasiado Porque se le va a pegar Todas estas migas abajo Y después se va a quemar todo el olor Ahora simplemente Lo vas a poner acá Una cantidad No quería que se quede Y se me cayó un cacho ahí Pero lo pido No, si sos más Bolufo que los pitufos Si lo pongo todo Se rebalsará Obvio Obvio Simplemente vamos repartiendo Hasta el borde Para que a cada uno Le toque Una para mí No es perfecto Bueno Te regalas las dos Bien Levantamos esto Horno Medio 170 grados Poner El mío es un horro picero Así que no sé Más o menos así Le pones la mano Si le aguanta un cacho Más o menos Y lo vas a dejar Por lo menos media hora Porque se tiene que Por eso bajito Se tiene que cocinar la masa ¿Sí? Chao Me fui al horno Chao Y nos vemos Cuando terminen Si no nos vemos Porque no quedó Chao Chao No se van a enterar No Adiós Adiós No sabías ir para allá ¿Va para acá? ¿Va para acá? Y ya me cansé Suficiente Che Bueno, mirá Acá están las tortillas Mirá La tengo que mirar Tenés que mirar Acá Estas son las tortillas Estos son los limoncillos Ah Que estuve picornia Sí Esto acá Esto es el almíbar Que yo le puse Un poquito de colorante Comestible verde Para que parezca lima No, no Es colorante No tenía amarillo Pensé que tenía amarillo Entonces le puse verde Y va a parecer lima Bien Entonces Podemos poner por abajo Y los limones arriba Podemos poner por arriba Y los limones abajo Por abajo Por abajo Por arriba Bueno, por abajo Por arriba Entonces A ver Jugá, jugá Vamos a hacer así Un poquitito De Ah Y aparte Tiene un gusto al limón Que ni te digo esto Entonces Sí Ah, pero Yo no sé cómo Me ponía No Estaba caliente Me vamos a poner así Te digo Si querés No te voy a mentir Si querés Este Que te sea Si te haga más fácil Usala con Tietitas Que se desmonten De abajo Porque me costó Un Perú Pobre los peruanos Que no tienen nada que ver Pero acá en Argentina Se dice Me costó un Perú No sé por qué Ni el cole Se irá así Me costó un Perú Bien And now this This a beautiful Lunch Here Of a Of a Lemon Mira tú And this In here Y todo con lo que nos sobró O sea Ves que podés hacer Inventar alguna Tontera Nada de De Receta Me pongo chupo Por los dedos Que da feo Bueno Esto Allí Este Aquí Y no vale Quiere que le ponga Mirá ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue? Yo No Está bien O va O va O ve Acá te quedo todo esto Mirá Para que disfrutes Tú 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 Y está Así Está re rico Alimonado Bien Listo Suficiente Bueno Como veráis No Es de lemon No de menta Ah De lemon Y ahora Corta Aquí Aquí Lo voy a cortar Por acá Negro Me voy a mandar un Fernesa Y le voy a cortar El limón Me va a costar Cortarlo Potetito Potetito Sí Bueno Pero Esperá Porque yo Quería cortar Así Una porcioncita Para que veas Veis Es más mínima Tick Tick Y this lemon Tick 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 Esto estaría bueno Secarlo en el horno Entonces lo secas en el horno Y te queda más crunch Ok Y esto te chupas el cuchillo De cuchillo Qué nivel Qué nivel Mabel Y solo con un clavel Bueno Esto demuestra Que podemos cocinar Algo Que parece Como que quedó Ah Es más lindo Con así Con un cachito de algo ¿Verdad? O consecuencia Observa This Es la mezcla perfecta De chocolate Limón Es crema La crema La crema De adentro La ricota Vamos a tomar unos mates Son las 5 y 20 Por fin Unos mates Que no sean Con galletitas De agua ¿No? ¿Te gustó? ¿A ustedes les gustó? Bien Me dejan En los comentarios Si les gustó Vení Vení Toma Vení Chupetear Vení Trae la jetonga Toma Toma Proba Vas a ver Bueno Se suscriben al canal Me dan like Lo comparten Lo ven No se salten Las propagandas Así me pagan 30 segundos De su vida ¿Sí? Y hagan esto Que Fue un semi invento Entre una mezcla De las tartas Que nosotros sabemos hacer Y Lo que nos quedó En la heladera Y así podés hacer algo De rico ¿Verdad? Verdad Suerte Para todos Chao Me quedó comiendo Chao Chao